Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de presidente municipal que el municipio me ha conferido. Si no lo hiciera así, que la nación, el Estado y el municipio me lo demanden. ¡Suscríbete al canal! Soy de trabajo y de comunicación franca, sensible ante la necesidad, pero firme ante la injusticia, respaldado por un equipo comprometido y dispuesto a hacer que las cosas sucedan en beneficio de Tuxtepec. Los que hoy me acompañan en esta nueva responsabilidad, mis compañeros concejales, son hombres y mujeres capaces, con amplia convicción de servicio y trabajo, a quienes desde el primer día les exhorto a siempre conducirnos con rectitud, humildad y trato digno, pero sobre todo, lealtad a quienes nos pusieron aquí, que es el pueblo de Tuxtepec. Hace exactamente dos años, aquí, en esta misma plaza, me comprometí con mi pueblo, que haría un gobierno diferente. Hoy ante ustedes, ratifico mi compromiso, porque en Tuxtepec, el pueblo manda.